Una patrulla de la Policía Municipal se vio involucrada en un aparatoso accidente que dejó como saldo a dos mujeres lesionadas y cuantiosos daños materiales en el Boulevard Francisco Cos. Los hechos ocurrieron a las 17 horas cuando la unidad marcada con el número M1362 de la Policía Municipal se desplazaba sobre Francisco Cos de Poniente a Oriente y al llegar al cruce con la calle Jicoténcatl, una camioneta Honda se le atravesó. La camioneta circulaba de Poniente a Oriente e intentó dar vuelta hacia el norte en Jicoténcatl. Sin embargo, la flecha para girar aún no estaba en verde y terminó quitándole el paso a la patrulla. Ambas unidades salieron proyectadas y dos mujeres resultaron lesionadas, por lo que tuvieron que acudir para médicos de la Cruz Roja para valorarlas y las trasladaron a la clínica 2 del IMSS. Mientras tanto, los vehículos fueron levantados por una grúa al quedar la unidad particular con severos daños en la parte delantera y la patrulla quedó con los neumáticos delanteros dañados. Elementos de la Policía de Tránsito acudieron para tomar conocimiento y se encargaron de abanderar la vialidad, así como trasladaron los dos vehículos a un corralón al no aceptarse la responsabilidad, informó para Telezócalo Estefanía González.